Estamos con el doctor Carlos Rodríguez, quien es el fundador y actualmente también, por supuesto, director de la Clínica de Ojos Córdoba, una de las instituciones que se dedica a la oftalmología de las más prestigiosas que existen en el interior del país. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Augusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Y yo decía recién que a lo mejor esto nada tenía que ver con lo nuestro, pero efectivamente no es así, porque muchas veces, muchos empresarios, muchos negociantes, es decir, todos aquellos que están vinculados a la actividad económica, me dicen, vos sabés que llega la noche, me dicen, tengo un dolor de cabeza, vos sabés que hay veces que ni siquiera con los antejos, ¿qué le pasa a esa gente? Necesita indudablemente a que alguien que lo revise, que le revise la vista. Bien. No, lo que pasó es que la pandemia nos golpeó por todos lados. Es lo que decía yo recién cuando estaba haciendo el anticipo. La pandemia nos golpeó en todos lados y bueno, los ojos nuestros no están preparados para 10, 12, 15 horas de computación o televisión, porque hubo una etapa en que estuvimos encerrados 60 días, meses. ¿Y qué hacíamos? La computadora, el celular, el televisor. Y eso el organismo históricamente, nuestros ojos, no están entrenados para ese abuso de uso. Entonces, bueno, empezaron la fatiga, los cansancios, dolor de cabeza, visión borrosa, que en general, en general va asociado a lo que nosotros decimos el ojo seco. Yo le puse un nombre creativo a esta patología, porque iba asociada, me di cuenta que los pacientes se quejaban muy asiduamente durante el día por el bozal. Entonces yo inventé el nombre, el síndrome del bozal. Porque el bozal, uno respira y el vapor sale hacia arriba, pega en los ojos y lo seca y crea mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Exactamente lo que me decían, lo tengo que consultar al doctor Rodríguez sobre este tema porque algo está pasando. Y bueno, eso es la realidad. Y lamentablemente vamos a tener que continuar en esta pandemia, yo creo que por un tiempo largo, vamos a tener que acostumbrarnos al uso del bozal porque, bueno, es la única alternativa que tenemos, está demostrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los que trabajamos en computación o sobre todo los ingenieros en computación, los que están horas en la computación, lo que decimos 20, 20, 20, 20 minutos de lectura, 20 segundos de descanso y 20 de distancia mirando fija, unos 3, 4, 5 metros, 20, una media inglesa. Entonces, descansamos durante 20 segundos relajando la mirada hacia un objeto lejano. Y ese, y después volvemos, después de 20 segundos podemos continuar. Y los lubricantes, las conocidas lágrimas artificiales, que es la que nos lubrican el ojo y en cierta manera nos hacen descansar. Ahora, no cualquiera, es decir, hay que hacerse un estudio. Totalmente. Hoy en día nosotros en la clínica tenemos un departamento exclusivo de ojos secos donde se investiga la lágrima porque el ojo seco es una palabra que tiene 30, 40 años, nació allá por el año 80, creo que fue las primeras lágrimas artificiales de un laboratorio americano, no sabemos ni para qué era. Y ellos que la vendían tampoco, nos decían, bueno, usted debe ser el enfermo y el enfermo va a ver que se siente bien. Pero, no sé, se lubricaba el ojo, pero no sabíamos la palabra ojo. Hasta que nace allá por la década, al fin del 70, la palabra ojo seco. Entonces, ese es el agotamiento visual que lamentablemente vamos a tener que convivir con él. Ahora, lo mejor es cuando a uno le pasa unas cosas de esas, una cosa es lo que diga el doctor aquí en televisión y otra cosa es lo que puede llegar a suceder efectivamente en una consulta, porque lo mejor es cuando uno comienza, no automedicarse como cualquier otro, porque en definitiva es una enfermedad. Totalmente. La patología se llama ojo seco y va asociada a toda una patología de la película lagrimal del ojo. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Bueno, primero, una vez al año o cada dos años, asistir al oftalmólogo, un control visual, visual, presión ocular, valorar funciones visuales y en esta pandemia buscar, porque cada ojo tiene la lágrima que se merece, porque hay diferentes tipos de lágrimas. Entonces, cada ojo tiene la lágrima que se merece. Esto es más o menos como digo yo cuando voy a operar a un paciente de cataracta. Doctor, ¿qué lente me va a poner? Déjeme que le haga los estudios y le voy a decir, porque cada ojo tiene el lente intraocular que se merece. Esto es así. Sí, seguro que es así. Ahora, mucha gente, por ejemplo, en ese tema, sobre todo los que tienen ya 60 años para arriba, que de golpe comienzan a ver borrosos y dicen, no sé qué me pasa, o que me tienen que operar, ¿qué me van a operar el ojo? Y tienen un miedo terrible, pero... Una cosa es lo que pasaba hace 15 años y otra cosa es la cirugía que se lleva adelante ahora. Voy a decir algo que me contó y me avisó que iba a venir, que fue el Papa, el Padre Bergoglio. Me educó el chico y después nos encontramos grandes. Entonces, hablando del médico en sí, me dijo una frase que me quedó grabada. El médico tiene que entender que primero tiene la obligación de curar el 100% del alma del paciente y lo que pueda del cuerpo. Una frase estupenda. Yo veo a mi paciente que se van a operar y yo ya sé, lo estoy estudiando psicológicamente y veo qué anestesia le voy a colocar. Cuando voy a un congreso y me dicen, yo opero con anestesia tópica, con gotitas. ¿Y vos con qué operas? Con la anestesia que el paciente se merece. Porque si es un paciente fóbico y lo operas con gotitas, no te vas a olvidar más, se te va a levantar. Entonces, ese es el problema de manejar la psicología del paciente, que el paciente vaya confiado. Y si es necesario, anestesista, que lo acompañe el anestesista, el cardiólogo. Y si es necesario hacer anestesia general. Porque el estrés quirúrgico no es lo mismo una chica de 30, que operé hace dos o tres días, que ya le dije, íbamos a ser general, 10 minutos estupendo, porque el ojo dormido a la paciente está tranquilo. Que está luchando con el paciente, no se mueva, mire la luz, que esto, que lo otro. Entonces, eso es lo importante, saber interpretar la psicología, escucharlo al paciente. Escucharlo. Primero escucharlo y después preguntar uno. Por ahí pasa todo. Doctora, a usted no le escapa lo que está sucediendo, por ejemplo, con el caso de las obras sociales. Hay muchas veces que hay médicos que lo dicen, lo dicen abiertamente. A mí me exigen producción. Entonces, despachan pacientes. Y eso es una cosa muy seria. Cada día va a ser más grave. Lo digo hoy, ¿eh? Y lo vengo diciendo en la universidad cuando doy clases a mis alumnos. Y les explico esto. Y les explico lo que yo decía recién. Primero cura el alma y después el cuerpo. Si no lo escuchamos, si no nos perdemos cinco minutos en escucharlo al paciente, estamos errándole el camino. Y lo que usted dice es verdad. Esto, vamos a ser honestos, las grandes empresas de salud tienen la obligación de atender una cantidad enorme de pacientes y los médicos saben que tengo que ver tantas pacientes por hora. Esta es la realidad. Nadie lo dice y nadie lo dice. Yo lo digo públicamente, no tengo problema. No tengo pelos en la lengua porque en mi empresa la medicina no hay. Yo tengo un médico que hace eso. Quédese tranquilo que no trabaja más en mi equipo. Lo saben clarito. Yo controlo y veo. Y después cuando los pacientes salen, controla el paciente. ¿Cómo lo atendieron? Lo escuchó el doctor. Porque la medicina pasa por allí, por el tiempo. Uno cura. El primer, la primer curación al paciente es escucharlo. El paciente se viene a desahogar y viene con el drama que cree que se va a quedar ciego en el caso nuestro. Y uno le tiene que dar tranquilidad, lo tiene que acompañar. Y eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido la sensibilidad, que es lo que no debemos perder, lo médico. Esto es una lucha, yo me lo planteo. Y donde voy, planteo este tema. Escuchar al paciente perderse un minuto y después explicarle de una manera simple, campechana. Si yo hablo de física, no me va a entender. Si hablo... Y si hablas en términos médicos... Menos, menos. Yo le tengo que explicar de una manera. Y después le pregunto, ¿entendió don Juan cómo es? Y si está la señora, le pregunto a ella. ¿Usted entendió? Perfecto. ¿Por qué? Porque es la base para que el paciente se sienta... No se olvide que el paciente está poniendo su vida en nuestras manos. Efectivamente, es así. Yo cuento que a veces me invitan a comer un asado. Y le digo, no, no puedo porque yo mañana opero. Bueno, lo hacemos a las 8 de la noche. Me consta que es así. Le consta a usted. Y le digo, no, porque como carne. Yo antes de operar la noche no como carne, como verdura para tener un buen dormir. Y me levanto, que no es lo mismo la digestión de una manera que de otra. Entonces, el cirujano se debe entrenar. Hasta físicamente. La nuestra es 8 o 9 horas en un microscopio. Si no tenemos la columna en buen estado y la mente en buen estado, no nos va a ir bien. Seguro. Una última pregunta porque me dicen que se acaba el tiempo, doctor. Bien. Con esta situación general, es decir, ¿cómo funciona la empresa de salud? Es decir, en el caso particularmente la suya, que sabemos que anda muy bien, pero hay que hacer los números muy finitos porque no se atiende toda la gente que a lo mejor podrían atender porque conseguir un turno realmente lleva un tiempo. Bueno, primero nosotros, en el caso nuestro, diversificamos. Repartimos los horarios en un tiempo determinado, hacemos entrada a gente a medida que van llegando, esperan en vereda, se les toma temperatura, se les mide la oximetría y medimos algo que es la concentración de anidrio carbónico en los consultorios todas las horas. El anidrio carbónico, mayor concentración, mayor riesgo de coronavirus. Son medidas de bioseguridad indispensables. Y a su vez ampliamos la clínica, tenemos otra clínica nueva en el cerro, que eso nos ayuda a descongestionar la cantidad de pacientes. El tema empresario, bueno, es duro, hemos vivido momentos duros. Pero si yo cuento esto, me dicen, no, no puede ser. Sí, se lo comenté a las prepagas. Me preguntó a alguien, no sé, cómo andan las obras sociales, prepagas, esto, lo otro. Y le dije, mire, yo tengo la satisfacción de decirle, como a veces le pegamos al gobierno, y esto no tengo ninguna implicancia política, pero es un aplauso para este gobierno del señor Schiaretti, que en el momento que no teníamos para pagar los sueldos, el APROS nos pagó la cápita durante seis meses, el 100%. Lo digo públicamente, cuando las cosas se hacen mal, a los políticos le pegan. El señor Schiaretti ha hecho muy bien en esta función, y tenía gente muy entrenada en el APROS, y él dio la orden de que a las clínicas se le pague el 100% del convenio. Bueno, producíamos 10, porque no había pacientes, pero nos pagaban los 100, y gracias a eso pudimos pagar sueldos y pudimos salir adelante. Las otras obras sociales, cuando le pedimos una ayuda, miraron para otro lado. Entonces, las cosas, a veces a los gobiernos se les golpea, a veces con derecho. Y esto es un elogio del señor gobernador, que ha logrado hacer esto, y lo ha apoyado, yo lo apoyo fundamentalmente porque para nosotros fue salvar una empresa. Evidentemente que es así, y había que salvarlas a todas las empresas. Sobre todo, en medio de la pandemia había que salvarlas. A todas las empresas. Efectivamente. Doctor, se nos acabó el tiempo. Gracias por su visita. Doctor, se nos acabó el tiempo.